Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de motines, rebeliones, descontento social en el virreinato. Comencemos definiendo lo que es un motín, que es una rebelión o un levantamiento violento desorganizado de una muchedumbre contra la autoridad establecida. Este tipo de levantamientos se hacen para hacer reclamos o para mostrar un disgusto e inconformidad. Recordemos un poco de los antecedentes. En la sociedad novohispana había grupos sociales, es decir, era una sociedad muy desigual. Los más privilegiados eran algunas familias de españoles peninsulares además de los criollos. Ambos representaban a un grupo rico y poderoso, que en ocasiones se quejaba de algunas políticas específicas de la corona española, pero era el principal beneficiario del sistema colonial. Estos grupos vivían en las ciudades y tenían excelentes relaciones políticas y económicas. Sin embargo, dentro de los menos favorecidos se encontraban los mestizos, indígenas, africanos y las castas. Algunos trabajaban como vendedores de productos, en oficios o como peones en las haciendas o en las minas, pero así como había quien recibía un pago, también explotaban a los esclavos que mayormente eran africanos y algunos asiáticos. Aunque el mayor número de los pobres de la Nueva España provenían del sector que a través de los años creció notablemente, es decir, los mestizos y las castas, estos grupos estaban excluidos de participar en actividades políticas y económicas de categoría, por lo cual no tenían suficientes oportunidades para sostenerse. También recordemos que, después de la caída de México-Tenochtitlán, la capital del Imperio México en 1521 empezó la época virreinal, que abarcó tres siglos, que comprende hasta 1821 con la consumación de la independencia. Es muy importante que recuerdes que a partir de 1521 comenzaron una serie de campañas de conquistas sobre diversos pueblos y territorios no méxicas al sur, oriente, occidente y norte, que se prolongaron casi todo el siglo XVI, por ejemplo las realizadas en 1528 por Nuño Ventrán, conocido como el monstruo de la crueldad. Observa el mapa de las rebeliones que duró tres siglos, que son de los siglos XVI al XVIII, porque no sólo fue el levantamiento de 1810 que inició con el grito de independencia que fue el más importante, pero durante los tres siglos se desarrollaron diferentes rebeliones, cada una con características populares, por ejemplo algunas duraron meses, décadas o incluso casi un siglo. En el mapa también puedes observar que se extendieron en distintas regiones de la Nueva España y, sobre todo, las causas que las motivaron también tuvieron similitudes y diferencias entre unas y otras. En este tipo de levantamientos los españoles contaron con gran apoyo de otros indígenas, pues si ellos participaban obtenían algunos beneficios para sus comunidades, aunque otros tantos eran obligados. Comenzaremos con las primeras décadas del virreinato en el occidente. Recordemos que durante esa época existió una zona llamada Nueva Galicia, que abarcó los actuales estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y parte de Sinaloa y Zacatecas. Desde el inicio los conquistadores comenzaron a exigir cada vez mayor cantidad de oro como tributo. En su búsqueda e intimidación quemaron y saquearon varios pueblos, además de destruir todo indicio de las costumbres de los pueblos mesoamericanos que ahí habitaban. Por ejemplo, Nuño Beltrán de Guzmán realizó tratos de crueldad contra los indígenas, además de vender a miles de ellos. Por lo tanto, al saberse próxima a su llegada a algún poblado, los habitantes decidían abandonarlo para ponerse a salvo. Esto, más las epidemias que siguieron azotando a la población indígena, propició el despoblamiento de comunidades enteras. Una de las rebeliones fue la Guerra del Midstone. Esta rebelión fue realizada por los pueblos chichimecas, que se negaban a pagar tributos y fue en contra de la invasión y opresión española realizada por Nuño Beltrán en la provincia de Nueva Galicia. Los rebeldes descargaron su furia quemando monasterios, iglesias, cruces y demás objetos del culto católico. Se originó por los abusos cometidos por la expedición del conquistador Nuño de Guzmán. Esta rebelión fue tan importante que el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, encabezó la campaña militar para sofocarlo. Era 1541 cuando se avisó en la capital de la Nueva España sobre la guerra contra estos grupos, convocando a todos los españoles e indígenas fieles a la corona a sumarse a la campaña. Por parte de los que se levantaron destacaron algunos líderes y, pese a que fueron dispersados, se mantuvieron en resistencia más de 10 años. Ahora hablemos de la región norte, habitada por diversos pueblos de cazadores-recolectores. Los pueblos asentados en la región que conoces como Mesoamérica, principalmente los mexicas, nombraron a todos estos grupos como chichimecas, que comprendía a varios grupos desde el sur hasta el norte. La guerra chichimeca, que duró casi cinco décadas, se puede agrupar en tres etapas. La primera, que dura 17 años, donde hay enfrentamientos entre chichimecas y colonizadores. La segunda etapa, que duró 17 años, fue considerada una campaña de exterminio en contra de los pueblos chichimecas. Sin embargo, la tercera etapa duró 15 años y, tras las victorias chichimecas, se llevaron a cabo las estrategias de pacificación llamadas Compras de Paz, que fueron una serie de donaciones a los líderes chichimecas. En esta etapa, hubo establecimiento de pueblos indígenas que provenían del sur y, debido al triunfo de los chichimecas, los conquistadores establecieron acuerdos con ellos para mantener la administración de los recursos, teniendo de intermediarios a los frailes. Como no pudieron con los chichimecas, buscaron nuevas formas de dominio, lo mismo que pasó con los mayas. Al principio, los pueblos mayas se resistieron con acciones militares como ataques armados y rebeliones, aunque ellos usaron una estrategia alterna. Debido a que esta zona era muy amplia, hubo un gran número de levantamientos que duraron más de dos siglos. Una rebelión de carácter religioso fue la encabezada por Canek, que tuvo miles de seguidores, pero también fue derrotado. Canek abolió los tributos y el sistema de repartimiento. Los indígenas que los siguieron estaban convencidos de que se estaban cumpliendo las profecías de sus libros sagrados. Buscaban restablecer su cultura y organización social antigua. Los españoles organizaron un fuerte ataque hasta acabar con el movimiento. En este periodo existían las haciendas y en ellas los peones trabajaban a cambio de pagos bajos e injustos, además de los esclavos traídos de África, quienes después de un tiempo se organizaron para levantarse contra la gente que los compraba. Y aunque en 1546 en la Ciudad de México ya se había hecho una rebelión, la más grande fue en el siglo XVII por Yanga, que pertenecía a una tribu africana. Junto con sus seguidores huyeron de las personas que los habían comprado y se escondieron en una región montañosa de Veracruz, donde efectuaban asaltos. En 1609 negociaron con las autoridades virreinales, donde Yanga y sus seguidores dejaron las armas y fundaron San Lorenzo de los Negros, un pueblo de exesclavos. Aunque prohibieron que la noticia se difundiera en la Nueva España para que las autoridades virreinales aún mantuvieran cierto control sobre la población. En 1547 y 1550 los zapotecas iniciaron otra rebelión contra los españoles, al igual que en 1579 los mixtecos. En 1660 se realizó la rebelión de Tehuantepec, pero ante el fracaso de los conquistadores, los frailes dominicos sometieron a los indígenas a seguir las prácticas culturales españolas. Otra de las rebeliones fue la de Martín Cortés Úñiga, hijo de Hernán Cortés. Martín Cortés, junto con sus hermanos y otros criollos, trataron de insinuar la independencia de la Nueva España, por lo cual los rebeldes buscaron que Martín fuera nombrado rey de Nueva España, lo que provocó la rebelión, pero tras el fracaso fueron desterrados a Argelia, enjuiciados y desposeídos de sus bienes. Entre 1609 y 1692 en las ciudades se llevaron a cabo diferentes levantamientos ocasionados por diferencias sociales y económicas. Entre ellas figuró la rebelión llamada Motín de Pana, causada por la escasez del maíz, donde las autoridades sometieron a la población que participó, sin embargo lograron que se consiguiera el maíz. Hacia 1750 las ciudades mineras de Guanajuato y Zacatecas sufrieron una hambruna, que fue seguida por una epidemia, pero en 1751 se realizó un levantamiento que duró 10 años entre varios grupos de indios y las autoridades, siendo estas las rebeliones de Sonora. Debido a las transformaciones planteadas por las reformas de la dinastía de los Borbones en el siglo XVIII fue la expulsión de los jesuitas del territorio novohispano, debido a que no fueron súbditos al monarca. Aquí te dejo las causas de diferentes motines y rebeliones en la Nueva España. Espero te haya servido mucho este vídeo y hayas aprendido más sobre los diferentes motines y rebeliones en la Nueva España. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias.